¡Fascinés! 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 Marielena, si le quieres Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Nos voy a volver a la mañana Los barrancos de allá arriba Nos voy a volver a la mañana Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera ¡Fascinés! 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 ¡Vamos! ¡Fascinés! ¡Fascinés! ¡Rama! ¡Fascinés! Porque tuve que dictarle, cantas a mi secretaria, secretaria, venga pa' acá, no pasa nada más, secretaria, venga pa' acá, no pasa nada más, dame la media arepa, dame la arepa entera, dame la media arepa, dame la arepa entera. Yo quiero saber, ¿dónde están las mujeres? Quítate el vestido, que te lo quiero ver, quítate el vestido, que te lo quiero ver, qué bonito cuerpecito hay, vuélvetelo a poner, qué bonito cuerpecito hay, vuélvetelo a poner, dame la media arepa, dame la arepa entera, dame la media arepa, dame la arepa entera. ¡Oh, qué bravo! Bueno, que se sienta orgulloso de ser colombiano. ¡Caibuyan a una! ¡Caibuyan a sucia a las tres! ¡Venga, como ya! ¡Eh, Sanchini! ¡Santiguelito! ¡Santiguelito! ¡Vamos, Lacho! Dice que no cabe, pase en una estera, dice que no cabe, pase en una estera, como yo sí cumpe, con mi prima vela, como yo sí cumpe, con mi prima vela, como yo sí cumpe, con mi prima vela. ¡Dame la media arepa, dame la arepa entera! ¡Dame la media arepa, dame la arepa entera! ¡Bájate con papá! ¡Dame la red charla,iors! ¡Santiguelito! ¡Horra! San Miguelito Y en Colombia Gracias Y en Colombia